A pesar de que ya el periodo pendeció, pero mientras no se elija o no se inscriba a otro presidente del Frente de Defensa, tendremos que seguir al frente. Sin embargo, el día 14, jueves 14, pasado mañana, a partir de las 6 y media de la tarde, se va a reunir nuevamente el Frente de Defensa, con la finalidad de complementar el Consejo Directivo que ya se inició el nombramiento el día 24 de abril, si no me he dicho, o mayo, perdón, junio, donde se ha elegido al doctor Miguel Fernández Valencia como presidente del Frente de Defensa. Lo acompaña sin cargos, porque esa es la forma como hemos determinado, sin cargos, el señor de Cerro Azul, el dirigente de anticorrupción, el amigo Yáñez, Oscar Yáñez. Lo acompaña la señora Elvia Hernández de Santa Rosa, luchadora 100%, que fue detenida el día del paro, salió y siguió al frente, siguió luchando, y también lo acompaña la señora Julia Orellana García, que es dirigente, representante de los bolqueteros de la provincia de Cañete. Aparte de ellos tres, que acompañan al doctor Miguel Fernández, el día 14 se van a elegir siete más, que pueden ser elegidos por la asamblea o propuestos por ellos mismos, porque lo que queremos es gente que tenga convicción, gente que quiera realmente luchar y trabajar por la provincia de Cañete. En estos momentos hay cuatro, faltaría siete elegirse, y esperemos que todos los dirigentes de los gremios, sindicatos, profesionales, estudiantes, se hagan presentes el día 14, jueves 14, pasado mañana, repito, a partir de las seis y media de la tarde, en mi domicilio, en mi domicilio, en el señor Libertador de Manzana Velo, ni como presidente, ni en ningún cargo. Creo que es el momento de que venga gente nueva, como Oscar Yáñez, por ejemplo, que se está integrando, como estas doce señoras dignas, que han trabajado, que han luchado durante el paro, y que han ingresado en la segunda etapa, y así, el doctor Fernández es fundador, ustedes saben que era vocal, después pasó a la vicepresidencia, y hoy en día electo presidente del Frente de México. ¿Cuánto tiempo va a durar esta nueva gestión? Tres años, 2014-2017. He conversado con el doctor Miguel Fernández, es de que él va a optar por un mecanismo algo diferente, porque recuerden ustedes que cuando se eligió mi directiva, que se inscribió en el mes de junio en los registros públicos, al mes y medio nada más, salió el problema de la cárcel. Y tuvimos que hacer una agenda inmediata de lucha en defensa por siete puntos, que se han venido cumpliendo poco a poco. Hoy en día el doctor Miguel Fernández señala de que él va a optar por fortalecer orgánicamente y económicamente el Frente de Defensa. Esto es preparar las organizaciones, inscribir más organizaciones con sus respectivos delegados, y sin dejar de lado la lucha que está pendiente en nuestra plataforma, que está, usted sabe, presente el problema de los límites. Y los límites, hoy en día con una presidenta del Consejo de Ministros que ha sido la principal defensora de la zona sur para que los límites no se definan, y que fue la que hizo, así, la que hizo de que el proyecto de ley para que se definan los límites del Congreso se estancara en la PCM, anajara, lo digo con toda claridad, puede traernos algún momento, algunos inconvenientes, aunque por ética ella no debería meterse ya en este problema. A capacidad del propio doctor Miguel Fernández como presidente del Frente de Defensa, para que él invite en todo caso de forma personal a dos o tres que puedan faltar y luego proceder a la inscripción en los registros públicos. Finalmente, ¿qué le diría a la población cañetana que confíe? Que confíe en dirigencia que salga electa, en los dirigentes que son elegidos o que por convicción quieren estar en el Frente de Defensa. Y aquellos que siempre critican que sean más valientes, más machos o más mujeres para que vayan hacia el Frente, trabajen en el Frente y no estén criticando desde la tribuna. Que eso es lo que hace daño a nuestra provincia de Cañete. Algunos salimos a luchar y otros, no sé, por egoísmo, por alguna diferencia, quieren opacar la lucha que hacen un grupo de trabajadores, de dirigentes, de gremios, que con el único afán de defender a la provincia de Cañete nos unimos en este Frente de Defensa. No hay otro. Ustedes han visto que ha sacado y te lo abandonado, por ejemplo, en forma personal, en los tres años que ha trabajado y ha luchado. Nada. Lo pueden ustedes ver a grandes rasgos de que no he tenido ni siquiera que colocar a un amigo o a un familiar en alguna institución pública para que me digan, Ítalo se aprovechó del cargo. No. No nacemos para eso. Creo que estamos en el Frente de Defensa. Tenemos que dar todo de nosotros por el bien de Cañete y solamente es eso. Gracias. 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 Gracias.